Música Hoy me voy, pero le dejé... Hoy el hincha de hoy cruza alguien que es en el arquero cuáles son los centrales, cuál es el 5 y cuáles serán los otros volantes que le tocó jugar Hicimos gutar a cuatro pibes Rey no había jugado en primera Jiménez tampoco Así que por ahí algunos pensarán que no se ha hecho un buen trabajo pero yo creo que sí porque hace dos años que acá cuando se fue Sigal y Sánchez no sabíamos cuáles eran los centrales hoy cruz y hoy creo que ya los tiene y recuperamos a Burgos y hemos hecho un montón de cosas Dirigí 20 partidos Creo, ¿no? De que sacamos 22 puntos creo que tampoco fue tan mal Entonces, le agradezco a todos el respeto de la gente de todos ustedes los periodistas y muchas gracias por todo Sí, nos duele porque pierde trabajo una gente y una gente buena que veníamos trabajando bien así que hay que mirar para adelante y volver dentro de una semana a arrancar con todo de cero Obvio que ha dolido yo al gato lo conozco hace 7 años creo que estoy acá en el club fue siempre un referente para mí y yo creo que nos ayudó en todo cuando él estuvo en primera siempre nos dio una oportunidad a nosotros los chicos así que yo estoy agradecido de él En la semana trabajé diferenciado tenía una molestia y decidí jugar por el grupo por el cuerpo técnico por todo porque necesitábamos una victoria por la gente por todo sentí una molestia un tirón y decidí salir porque no podía más El gato se tiene que quedar porque es nuestro pero la verdad que hay que traer jugador hay que traer jugador y tombate de primera se tiene que quedar pero hay que traer jugador Al gato siempre con el gato el único que hace el aguante pidió disculpas cuando se está yendo pero él no tiene la culpa es más de los jugadores que del gato el gato siempre siempre el gato lo mejor lo mejor de Body Crew ¡Gracias por ver el video!